Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os voy a presentar otra figura de mi colección Escala 1-6. En este caso se trata de un soldado de la marca Dragon Models. La figura se llama Nikolai y es un sargento del ejército ruso. Combatió en la contienda de Kiev de 1943. Aquí tenéis una imagen de la figura. Y la figura tiene Neo Body, o sea que es una segunda generación con alguna actualización. El número de referencia de la figura es el 70211 y es del año 2003. Podemos ver el lateral. Y aquí podemos ver por la parte de atrás la chaqueta. Cuando os la muestre es una chaqueta de muy buena calidad. Tenemos el gorro. Bueno, vista la caja, os muestro la figura. Esta es la figura. Es una figura muy, muy bonita. A mí personalmente me gusta mucho. Y ahora os la voy a detallar poco a poco para que veáis todos sus componentes. Como siempre, empezamos con las armas. En este caso he puesto la pistola. Porque como podéis ver, el dedo no coincide con el gatillo. Es una mano pensada para la PPSH. Pero bueno, es un detalle. Agarra bien la pistola, solo que el dedo no coincide. La pistola es una pistola rusa. Con el detalle... Aquí se puede observar el detalle de la estrella. Y es una pistola sencilla de una pieza. Tan solo tiene... El portacargador extraíble. Aquí podemos ver las balas. La PPSH41. La verdad es que es muy bonita. Sobre todo por el correaje. El correaje que tiene... El correaje que tiene el arma es un correaje hecho de distintos materiales. Vemos, por ejemplo... Que tiene textil. Tiene también alguna parte de piel sintética. Como esto de aquí. Está muy trabajada. El correaje es muy correcto. El arma, la única pieza móvil que tiene es esta. Por aquí se pueden ver las balas. Del cargador. Y el cargador también es extraíble. Es un arma muy bonita. Sencilla, pero muy bonita. El tono de la madera también es... Es muy bonito. Aquí sí se puede ver un poco más el detalle del correaje. El correaje está muy trabajado. El correaje está muy trabajado. Con mucho detalle. La figura trae una bayoneta suelta. La bayoneta la trae así. No se puede poner en el cinturón. A menos de que se ponga por dentro. Suelto. Aquí tenemos el detalle de las botas. Con un desgastado. La suela es correcta. Y la parte... Una de las partes que más me gusta de la figura. Es el uniforme este de invierno. Que va acolchado. Tiene un forro interno. Y es bastante grueso. Tanto el pantalón como la chaqueta. Luego os mostraré por dentro la chaqueta. Pero la chaqueta es una de las mejores partes que tiene la figura. El cinturón es un cinturón de plástico. Sin embargo... La cartuchera de la... De la pistola es de piel. Y es de una piel... Bueno, es piel sintética. Pero de una calidad bastante... Bastante buena. Este portacargador... Correspondería a este tipo de cargador. Está hecho en tela. Con este detalle de piel. El cierre es de piel. Y después tenemos este portaplanos. O portadocumentos. Que también está hecho de piel sintética. Por la parte del cinturón... Solo queda la cantimplora. Es de plástico. Es de plástico. Y la funda es... Es textil. Se puede sacar. La podemos sacar la cantimplora. La cantimplora. Después tenemos... El sombrero. El sombrero. El sombrero es de tejido. Y por la parte de dentro tenemos un forro de pelo. Muy bonito. Con la estrella rusa. Y podemos tenerlo... Atado de esta forma. O también se puede... Se puede poner el... La figura con esta... Con esta otra posición. La cara pertenece a un... A un soldado... De una cierta edad. Podríamos poner de mediana edad. Y es una cara de segunda generación. Bastante bien hecha. La expresión es buena. La figura también... Nos viene con dos medallas. No sé si se aprecia. No sé si se aprecia. A ver un momento. En una sale... Un tanque. Y en la otra salen... Dos... Dos escopetas. Dos... Dos armas cruzadas. Son muy bonitas. Tenemos... Son stickers. Son pegatinas. podemos sacar aquí la capa de papel y se podrían pegar en la figura yo de momento no las he pegado y el detalle de la chaqueta es muy bonito en este aspecto de la forma de atarla no son con corchetes sino que tenemos que ir abrochándola botón a botón es un detalle que me gusta mucho por la parte interna de la figura tiene también un uniforme al ser un sargento el uniforme interior tiene sus galones está muy bien de detalle y aquí si os fijáis podéis ver que que la chaqueta está forrada por dentro esto es el forro que tendríamos en cada canal y la chaqueta es una chaqueta bastante gruesa la verdad es que para ser una figura antigua de segunda generación los detalles son muy muy buenos el precio de la figura yo pienso que por la calidad del uniforme es una figura que en el mercado de segunda mano la podríamos conseguir por unos 60 euros hay gente que quizás pueda pedir un poco más pero el precio justo serían unos 60 euros y eso es todo espero que la figura de Nicolai os haya gustado si os ha gustado y queréis ver futuros vídeos podéis suscribiros al canal muchas gracias y hasta el siguiente vídeo